Música UFT Televisión se une a la celebración del Día del Periodista Homenaje a Freddy Andrade por 50 años en la radiodifusión Periodistas deportivos de la región visitan la Universidad Fermín Toro Sean bienvenidos al Noticiero UFT que nos estará acompañando durante la programación de Ana Paola Arenas Hoy en Noticiero UFT haremos distinción a aquellos hombres y mujeres que han dedicado sus esfuerzos a la actividad diaria de periodismo como trabajadores de la palabra, con un micro en celebración a su día, veamos El periodismo es una profesión que requiere del valor suficiente para hablarle a miles de personas que creerán en tu voz pero que a su vez exige el esfuerzo para poder superar obstáculos, ganarle al silencio, soportar los señalamientos y salir ilesos de ambientes hostiles, todo en busca de la información Cuando tú ejerces con mucha entrega la profesión es tiempo también que le estás restando a veces a la familia o a otras actividades que también seguramente te pueden llenar pero si de verdad eres un periodista, digamos, que llevas esa pasión por las venas, que te corre por dentro bueno, tú te entregas por completo a la profesión como tal, incluso a veces sin medir mucho las consecuencias de esa entrega Difícil para periodistas no poder obtener la información como es eso es lo más preocupante y sobre todo en la actualidad no poder llegar y darle completa la información a las personas y quedarte como con esa base incompleta y no llegar hasta el final no porque no queramos nosotros, sino porque se nos ponen trabas a nivel general y no podemos llevarlo como es y en la actualidad aún más en Venezuela diría yo que es un reto pero es un reto que tiene bastante valor actualmente para el periodista porque nos arriesgamos, pero nos arriesgamos para dar una buena información a nuestra audiencia y a la organización en general y es para nosotros, el periodista es entrega, es pasión quien de verdad no quiera entregarse a la profesión no puede ser periodista Lo más difícil de ser periodista es, yo creo que en la parte de suceso entrevistar a los familiares, eso es lo más rudo porque te tienes que enfrentar hacia un dolor tienes que tratar de entrar, entrar en ese espacio que está tan tocado por el dolor de la pérdida del familiar que bueno, es lo más difícil muchas veces te insultan, te gritan, te dicen malas palabras yo no tengo la culpa, pero es mi trabajo y mucha gente no lo entiende Sin embargo, es un oficio que da las mejores gratificaciones haciendo posible el contacto con las personas afectadas y llenando de grandes experiencias al periodista que siempre busca dar la posibilidad de ayudarles con el poder de una ventana que se busca mantener abierta a todo el mundo La parte del periodismo que llena a quien lo hace con pasión es bueno, es el estar con la gente, el compartir por lo menos la parte de comunidad te llena demasiadas satisfacciones cuando uno va a una comunidad ves el problema que tiene la gente lo publicas y no será el día siguiente pero sí por lo menos a los días las personas pueden tener una solución y te lo hacen saber de alguna manera te mandan un mensaje de texto y eso para uno es lo gratificante Creo que es una de las satisfacciones que da esta carrera el hecho de que cuando los que no tienen voz los que quizás están en condiciones precarias y que se les dificulta tener acceso a los niveles de toma de decisión cuando a través de un medio de comunicación que es un poder tú puedes hacer que un gobernante local, regional o nacional le preste atención a una comunidad o a un individuo que está necesitado y se soluciona creo que es una de las satisfacciones más grandes que tiene esta profesión es una satisfacción de la que poco te hablan en la universidad por cierto pero que tú la vives cuando sales a la calle cuando pateas, cuando estás en la universidad de la vida como tal y ese tipo de satisfacciones de verdad te llenan mucho porque van a lo que es la parte humana de esta profesión a lo que es la sensibilidad a diferencia de muchas fuentes para nosotros casi todos los días son alegrías porque ver a los niños corriendo ver a los niños esforzarse a sus entrenadores aupándolos y dándole apoyo es algo satisfactorio bueno yo creo que ser la voz de los que casi nadie escucha es más que suficiente quienes somos periodistas nacemos para esto hoy se cumplen 21 años del día del periodista venezolano una fecha que sirve a todos para recordar el esfuerzo de estos voceros de un pueblo que armados con un micrófono o simple papel y lápiz salen a la calle desinteresadamente a buscar la verdad hoy nos llena de orgullo poder decir feliz día del periodista como parte de la celebración en la semana del periodista en una conferencia radial la universidad Fermín Toro reconoció la larga trayectoria de un ícono de la radio larense Víctor Torrealba Leal y Orlando Azuaje fueron algunos de los invitados especiales que rindieron un merecido homenaje a Freddy Andrade Alvarado durante una conferencia radial organizada por la facultad de ciencias económicas y sociales y la escuela de comunicación social la universidad Fermín Toro es educación para los valores humanos y dentro de ese concepto estamos rindiendo honor a quien honor merece son 50 años de trayectoria en la radiodifusión y como ciudadano ejemplar como ejemplo también de superación en lo personal y en lo profesional de Freddy Andrade Alvarado creemos en este tipo de homenajes para reafirmar los valores positivos que requiere una sociedad para construir un mejor país en el encuentro fue reconocida su credibilidad su vocación social y su compromiso con el oyente que lo hacen merecedor de los primeros lugares de audiencia crepuscular siendo de esta manera un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de comunicadores Es un placer tener como invitado a Freddy Andrade ya que él con su experiencia pues pudo transmitirnos muchos conocimientos tanto a nosotros que ya estamos graduados como a los estudiantes y que aun cuando ya estamos graduados y tenemos tiempo en el medio pues esas anécdotas y esas vivencias que pudo hacernos llegar pues son unas reflexiones que nos valen mucho pues en nuestra profesión complacidos también de tener a Víctor Torrealba quien también es una cátedra para todos los locutores y todos los radioescuchas con su vasta experiencia pues también supo transmitirnos muchos conocimientos entonces para nosotros es de gran agrado tener invitados de esta talla quien pues aparte de nosotros ofrecerles un homenaje nos llevamos esas experiencias y vivencias de ellos 50 años comunicando la voz de Freddy Andrade Alvarado es reconocida entre los larenses por grandes avances y reportes dejando así un legado en lo hablado y siendo referencia de los valores humanos minuto a minuto María José Ibáñez, Universidad Fermín Toro Este día lo llevaré con gran afecto en el recuerdo fueron palabras de Freddy Andrade Alvarado durante su homenaje El auditorio Raúl Quero Silva fue el lugar donde la comunidad universitaria y allegados de Freddy Andrade se congregaron para brindarle un homenaje a quien desde el 15 de abril de 1975 llega a los hogares barquisimetanos siendo un ejemplo de superación y constancia en todo lo que se propone Cualquier profesión, no solamente como locutor o como periodista ejerciendo cualquier profesión la honradez por delante el cariño a lo que estás haciendo llevar en la sangre la profesión y sobre todo tener como norte la honestidad cuando tú logras conjugar todas estas cosas te conviertes en un profesional que la gente va a sentir admiración por ese profesional sobre todo cuando tú digas algo en un medio de comunicación social cuando hagas cualquier denuncia, mantenerla mantenerla siempre y fundamentalmente cuando tengas que hacer una denuncia sobre cualquier hecho tienes que tener las pruebas nunca pises en falso porque un profesional puede tener 10, 15 años, 20 años haciendo un programa de televisión, un programa de radio y en el momento en que haga una denuncia infundada en ese mismo momento pierde todo tipo de credibilidad Asimismo el ícono de la locución afirma que en 25 años con su programa Despertando al Estado Lara nadie lo ha desmentido es por ello que resalta el valor de la credibilidad Un médico eminente si hace una intervención mala y tiene una demanda por mala praxis médica igualito le va a pasar un abogado cuando haga una defensa indebida igualito le va a pasar un conductor que toda la vida manejó sin ningún tipo de inconveniente cuando tenga un accidente por imprudencia hasta allí llega su carrera o sea, eso se ve en cualquier nivel tú puedes tener mucha probidad como profesional pero el momento en que tú como personaje público no sepas conducirte como ciudadano hasta allí llega hasta allí llega todo Ciudadanos ejemplares como Freddy Andrade ayudan a fortalecer nuestros valores tanto como recordarnos que debemos luchar por lo que soñamos sin dejar atrás la humildad que nos caracteriza como personas Manuel Gómez Universidad Fermín Toro Al regreso disfrutarán de un trabajo audiovisual en homenaje a Freddy Andrade comunicador barquisimetano Estamos de vuelta con las informaciones UFT Televisión realizó un trabajo especial que reconoce más de cinco décadas de incansable labor en los medios de comunicación nacionales y regionales del barquisimetano Freddy Andrade Un hombre comprometido y apasionado en cada labor que asume desde niño Freddy Andrade Alvarado cuarecido en el amor por su familia y una nieta inquieta que no deja de asombrarlo es reconocido hoy entre los barquisimetanos por ser un empresario exitoso y un ícono de periodismo responsable Al señor Freddy yo lo defino como un hombre trabajador ejemplar que le gusta su trabajo así él está acá desde las cinco de la mañana él está dando las noticias él no importa si es de domingo a domingo está acá en la radio pero él está comprometido con dando las informaciones siempre está al día y ahora con la tecnología él está pendiente del Twitter de las noticias más importantes que ocurren aquí a nivel regional nacional e internacional porque Freddy siempre ha mirado la radio un poco más allá de lo que la miran quizás otros radiodifusores y el amor por supuesto que siente por este medio y yo creo que eso eso conlleva a que a que Freddy siempre haya sido un triunfador dentro de lo que es el ámbito de el ámbito radial por ejemplo cuando se volvió mi abuela que era para él digamos lo más sagrado de este mundo el día siguiente vino a trabajar normal triste pero vino a cumplir con su obligación eso ser digamos responsable eso lo pongo yo de ejemplo hoy en día eso no se ve me acuerdo cuando él fue candidato a la gobernación bueno que perdió la elección el día siguiente vino a su programa felicitó a creo que fue Henry Falcón que ganó y al otro candidato que era Pedro Pablo y con su trabajo chévere como si nada claro que él no lo ve él no confunde las cosas él tiene un compromiso con el oyente tan sabio que pone su confianza en quien lo acompaña tan justo que exige calidad en cada compromiso así lo conocen aquellos que despiertan con su programación cada mañana y los que comparten con él día a día son una familia muy unida es una familia que por el poco tiempo que tengo aquí he visto que son trabajadores y que la cadena Minuto ha crecido gracias a su constancia y dedicación y a lo que el señor Freddy por lo que he tenido la oportunidad de observar le ha inculcado a sus hijos y ellos juntos como familia han crecido y están creciendo cada vez más a veces son las 12 del mediodía y él está aquí en la oficina a veces son las 6 de la tarde y él está aquí en la oficina los fines de semana entonces eso eso hace que tú en mi caso yo le tomo mucho amor al trabajo por eso porque siempre este él está ahí yo vengo un fin de semana y él está aquí en la oficina estar pendiente del trabajo de dedicarse de presentar bien un trabajo en una oportunidad él me preguntó a mí hasta cuándo se van a presentar las cosas indebidas le digo hasta hoy y de hecho desde ese día nos hemos entendido como que mucho más cuando es reconocida la labor de un comunicador social es el destello de haber servido a la sociedad por su compromiso con la noticia al ser eco de la verdad de haber mantenido su credibilidad en el tiempo y al brindarle una voz a los que no la tienen cuando alguien necesita un medicamento un servicio público unos documentos extraviados en fin eso nos lo ha inculcado Freddy a todos a todos los que de alguna forma elaboramos locutores operadores y periodistas bueno y eso ha sido como como el común denominador dentro de lo que es Radio Minuto la cadena Minuto una cosa que me enseñó no nada más como radiofusor sino como persona él atiende a cualquier persona que toque la puerta o cualquier persona que venga a comprar una en publicidad él atiende desde la persona más humilde de cualquier caserío que tiene un problema como al gobernador igual eso en la radio es muy importante lo que es el servicio público es un medio de comunicación no solo pone discos pone cuñas no, es que la gente hay que atenderla la gente ve la radio de ellos con cada sonar de la marimba sus familiares y allegados saben que Freddy Andrade tiene el placer de disfrutar en vida lo que desde niño con esfuerzo y trabajo se propuso a conseguir antes que todo muy trabajador una persona incansable que llega a las 5 de la mañana y son las 6 de la tarde todavía está por aquí bueno el señor Freddy Andrade es una persona sin egoísmo que ayuda a su personal y también le presta ayuda a sus colegas un hombre ejemplar pues y él siempre está allí apoyándonos a nosotros de qué te pasa qué tal tu día qué vamos a hacer mañana cómo están las noticias qué hay de nuevo él siempre está ahí pendiente de todo eso por eso lo defino como jefe como amigo él es mi amigo mi jefe y al señor Freddy yo lo aprecio demasiado él sigue trabajando en todo él no abandona nunca su radio y sigue trabajando en otras cosas y lo que es radio en minutos es un edificio con unas bases muy fuertes y lo que él dice él siempre ha preparado esta empresa para que cuando él no esté siga la tierra que lo vio nacer espera paciente mientras aclara el cielo con los primeros rayos de sol para despertar a los miles de hogares barquis y metanos con su voz un hombre de valores en cada minuto Radio Minuto Una Guara Al regreso Foro El Deporte de Informar representado por periodistas en el área deportiva Seguimos con más del noticiero UFT En el auditorio doctor Raúl Quero Silva se llevó a cabo el foro El Deporte de Informar iniciativa que nace a través de los convenios entre la UFT y el Colegio Nacional de Periodistas Esta actividad estuvo representada por periodistas de larga trayectoria en el área deportiva El licenciado Fran de Pablo jefe de la sección deportiva del diario El Impulso destacó el rol del comunicador deportivo actualmente en el campo laboral Las páginas deportivas tenían mucho más espacio entonces se da un proceso a la inversa mientras el deportista ha crecido las páginas se han reducido entonces la oportunidad para darle mayor espacio a ellos es menor triste tristemente entonces por eso hay que hacer un proceso de filtración de jerarquización que tiene que ser muy muy severo y para poder llegar al punto de querer darle a la lectoría lo que de verdad de lo que de verdad quiere eso nos obliga en muchos momentos cuando hay eventos de gran jerarquía a que otros eventos como otras disciplinas que reclaman espacio también se tengan que apartar no totalmente pero sí parcialmente mientras mientras esa avalancha de esos eventos nos está tapando en ese momento Por su parte la licenciada Aura Rosa Mateus secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Lara destaca el auge del periodismo deportivo en los estudiantes universitarios Desde el primer semestre de la carrera de que empiecen a estudiar empiecen a enfocarse y a decir mira me voy a destacar en esta y empiecen a sacarle punta a esa fuente y por supuesto que van a hacer entonces luego van a tener una trayectoria que muchísimo antes de graduarse van a poder tener la posibilidad de competir con cualquier aquella persona que tenga mil años ya graduado en la fuente pero como a través del estudio a través de la preparación y eso es importante que se asista a este tipo de eventos Actualmente los llamados profesionales del juego van más allá de contar historias como simples reporteros El deporte ha ido creciendo y con ellos las exigencias para los periodistas Joana Jiménez Universidad Fermín Toro Asimismo Francisco Vega periodista deportivo del diario El Impulso compartió con estudiantes experiencias anécdotas y conceptos de la magia del deporte Francisco Vega periodista deportivo del diario El Impulso y egresado de nuestra casa de estudios alentó a estudiantes a formarse como grandes especialistas basando su ponencia en algo más que experiencias Sin duda una experiencia importante en el mes del periodista que además de reunirnos para celebrar también nos reunamos para de alguna forma repasar conceptos profundizar compartir quienes ya tenemos la oportunidad de estar en un medio de comunicación trabajando con aquellos que próximamente se van a unir a nosotros y que también van a hacer una diferencia en esta profesión como es la comunicación social y el hecho de poder más allá de anécdotas y de experiencias también repasar algunos conceptos sobre cómo hacer un mejor periodismo un periodismo más asertivo en el ámbito deportivo Vega reafirmó la importancia de ser periodistas multifacéticos responsables y comprometidos con nuestra labor además también señaló las redes sociales como una gran herramienta para el desarrollo del periodismo actual Creo que de alguna forma estamos expuestos ante nuevos riesgos ante nuevos retos y también ante nuevas herramientas que debemos como periodistas tener responsabilidad de saber utilizar ahora hay mucha más información disponible a través de internet las redes sociales han hecho que la forma de comunicar la noticia también cambie nos obliga a estar en un permanente seguimiento que ya no va solo de la rutina tradicional de un medio tradicional de conocer de la información y comunicarla por radio, televisión o impreso sino que parece que la noticia va a ir cambiando según va cambiando el día y la forma en que la comunicamos también entonces creo que la digitalización y la llegada de la vanguardia tecnológica de alguna forma nos obliga a ya no solo saber mucho de periodismo sino también de cómo interactuar con esas herramientas para hacerlo lo más completo posible Creo que todos los espacios que las universidades y en especial la nuestra la Universidad Fermín Toro está haciendo para que los estudiantes podamos reunirnos digo reunirnos porque creo que quienes estamos trabajando también seguimos siendo estudiantes de la profesión que estamos ejerciendo son importantes que la universidad siga haciendo un encuentro un lugar de encuentro para reforzar conceptos para hablar de lo que se está haciendo bien y mal de lo que se puede hacer mejor y en definitiva siendo la comunicación social un puente lo que significa como profesión un puente entre la información y nuestra sociedad el que estemos permanentemente revisándonos en nuestra práctica del periodismo en nuestra práctica de la comunicación es sin duda una ganancia para todos La Universidad Fermín Toro ha dispuesto diferentes actividades para el refuerzo académico de sus estudiantes es por eso que invitamos a toda la comunidad estudiantil a formar parte de toda la celebración de la semana del periodista Andreina Rodríguez Universidad Fermín Toro por otra parte Oriana Hernández en visión tecnológica les recomendará aplicaciones que son infaltables en el teléfono inteligente de todo periodista vamos a verlo El mundo del periodismo y de los avances tecnológicos van de la mano es así como abrimos paso al periodismo 2.0 a continuación en visión tecnológica te daremos unas recomendaciones acerca de las aplicaciones que no debería dejar de tener un periodista en su teléfono inteligente quien les está acompañando Oriana Hernández veamos La primera app a presentar será Storymaker una aplicación para facilitar la labor de informar en las zonas de conflicto cuya función principal es la realización y edición de videos adicionalmente hay una opción de señalar tu ubicación y compartir todo el contenido en Facebook Twitter, YouTube y otras redes sociales cabe destacar que esta aplicación se encuentra disponible para BlackBerry y el sistema operativo Android Es importante resaltar que las redes sociales como lo son Twitter, Instagram y Facebook son indispensables para un periodista digital es por ello que a continuación te hablaré acerca de una aplicación en donde puedes administrarla en un solo lugar El día a día de un periodista está repleto de información y es necesario estar al día de todo es por ello que HotSuite es una aplicación muy útil para el seguimiento la organización y la participación en tiempo real de múltiples perfiles de Twitter Facebook LinkedIn LinkedIn y Foursquare además puedes gestionar fácilmente campañas y analíticas e incluso traducir y publicar mensajes a más de 50 idiomas asimismo tienes la posibilidad de acortar enlaces con Only por otra parte esta aplicación está disponible para iPhone iPad Android y BlackBerry existen varias alternativas si deseas entrevistar a alguien desde el otro lado del mundo con la comodidad de tu móvil entre las aplicaciones más conocidas están Skype o Hangouts sin embargo en visión tecnológica recomendaremos Fours Meeting se caracteriza por la transmisión en vivo y alta calidad del video te permite grabar cada videoconferencia e importar contactos de otras redes sociales este dispositivo es gratuito tanto para dispositivos Android como para iOS de parte de todo el equipo de visión tecnológica queremos felicitar a todos los periodistas en su día es así como termina este segmento quien nos estuvo acompañando Oriana Hernández hasta la próxima hemos culminado nuestra programación recuerden seguirnos por las redes sociales twitter arroba uft tv facebook uft televisión correo electrónico televisora punto uft arroba gmail punto com que nos estuvo acompañando en esta oportunidad Diana Paola Arenas y y y y y e y y ir y y Gracias por ver el video.